Sí, el brote en los perdidos. ¿Crees saber lo que pasó? ¿Viste las noticias y los videos? ¿Escuchaste los discursos? Lo que no sabes es que todo se grabó. Cada héroe, cada cobarde, cada despedida. Y un puñado de personas con una última oportunidad de... Venganza. Justicia. Deber. Redención. Yo lo sé, porque lo vi todo. Estas son las historias no contadas de los perdidos. Algunas personas tienen una vocación más grande. La de ayudar a los demás seres humanos. De acuerdo con la ley, creen que las reglas van a hacer del mundo un lugar mejor. El agente Brad Park, mi viejo amigo del ZDC, es de esa clase de personas. Y probablemente sea por eso que está golpeando las puertas de la muerte en este momento. Por favor, soy del ZDC. Ayúdame. Se supone que salves a la gente. ¿Qué? El ZDC es... ¿Quieres acabar con este problema matando a todos los infectados? Mentira. Dame una oportunidad. Te lo mostraré. Voy a arrepentirme de esto. Eres libre para hacer lo que quieras. Gracias. Bien. Debo seguir adelante. Él dijo que el ZDC estaba matando gente. Alguien está diciendo mentiras sobre nosotros. ¿Pero por qué? Agente Pat. Agente Pat. Brad, ¿qué también? Doctor, estoy aquí. ¿Qué pasa? Yo me he cerrado de ti. Pensé que había pasado algo. ¿Dónde está el sombre? Gracias, Dios. Por favor, traerlo al hospital. Hay pacientes que no necesitan con su gente. No, no, no. Estoy en camino, Juan. Encira decir, vamos a favor. ¡Está cerrada! ¡Dime que me lo trapo para el trapo! ¡Caigas por evidencia! ¡Tengo que conseguir esa quimilita! ¡Ahora está esperándome! ¡No está cerrada! ¡No está cerrada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!